A los jóvenes que andan por allí, en los chotas, los espartanos, los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar. Es mejor cargar un libro que un fusil. Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil que sólo sirve para una cosa, matar. En el libro está la ciencia, o la poesía, o lo que hay allí de contenidos, una exploración cerebral que es mucho más profunda que la simple exploración de un dedo apretando un gatillo. Entonces, ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros Jóvenes en Paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar, les vamos a dar una ayuda para que entren al SENA, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse y para entrar a la universidad. No es solamente que vamos a abrir el cupo en la educación superior, sino que vamos a entregar un dinero para que no haya un obstáculo. Si tienen hijos, si hay que llevar comida al hogar, si ya se casaron o tienen una mujer, o al revés, la mujer tiene un hombre. Y hay que sostener, desde muy joven, la niñez, etcétera, el gobierno va a aportar un dinero para que también, al mismo tiempo que se sostiene el hogar, que se evita caer en la trampa del traqueto, entonces se puede estudiar en la universidad. Ese programa ya comenzó. Ese programa es una alianza con la curia católica de la ciudad, con la cual esperamos que podamos construir la red de jóvenes de las comunas populares, para que podamos entregarle a Buenaventura una generación juvenil que pueda construir ese litoral pacífico, no solo pacífico, verdaderamente pacífico, sino que pueda aportar en el desarrollo, en la palabra verdadera de desarrollo, que es la potencialidad desarrollada como una flor que está adentro y de pronto, se vuelve hermosa, que todo ser humano tiene en su interior. No hay un desarrollo impuesto, hay un desarrollo que florece.